Buenos días, buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches para todas las personas que se están uniendo en este momento a esta sesión. Vamos a esperar unos segundos para iniciar esta sesión, este webinar. Ok. De parte de ICAT, la Iniciativa para la Transparencia en la Acción Climática, Libélula y la plataforma Let's Slack, les damos la bienvenida a esta sesión donde vamos a conocer un poco sobre cómo funciona esta guía de evaluación de los impactos en el desarrollo sostenible. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Antes de empezar, y mientras que hacemos un poco de tiempo a que las personas se vayan conectando, queremos darles algunas recomendaciones para esta sesión. Una de ellas es comentarles que esta sesión será grabada, luego pedirles que por favor mantengan su micrófono en silencio para no tener algunos ruidos que puedan molestar a todos los que estamos presentes. Comentarles que por el chat vamos a compartir enlaces, indicaciones, podemos recibir consultas también y comentarios y el chat. Y por eso tienen que estar atentos al chat para ver si hay links o algunas informaciones que vamos a pedir. Vamos a tener espacios exclusivos para preguntas. Y también les queremos contar que todos estos materiales, la grabación de esta sesión, las presentaciones, las vamos a compartir con ustedes. Van a estar disponibles en el enlace que ven ahí y que vamos a compartir ahora mismo vía el chat. Van a poder acceder a todo el contenido de esta sesión y también al contenido de las sesiones anteriores de las demás guías que iCAD ha estado presentando. Y también comentarles que tenemos algunas presentaciones en inglés, entonces vamos a contar con la interpretación simultánea, la traducción simultánea, y para eso tienen que, si quieren escuchar la presentación en español, tendrían que ir al botón donde dice interpretación abajo en su pantalla y hacer clic al idioma en el que quieren escuchar la presentación. O sea, si es que la presentación está en inglés y ustedes quieren escucharla en español, van a tener que hacer clic en español. Entonces esa sería la forma para que ustedes puedan escuchar. Y creo que ahora sí vamos a empezar. Tenemos hasta el momento 63 personas conectadas. Y recordarles que, siguiente por favor, esta guía de evaluación que vamos a conocer está disponible en un link que vamos a compartir, pero antes queríamos saber un poco quiénes estamos aquí presentes, desde dónde se unen, y para eso los invitamos a cada uno de ustedes, vi el chat, a poner su rol, la organización a la que pertenecen, y desde qué país se unen. Así vamos a conocer un poquito más quiénes están acá presentes. Vamos a ver quiénes están por aquí. Tenemos personas de México, de Morelos, de Campeche, de Ecuador, varias personas de México, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, buenos días a todos, muchas personas de México por lo que veo. Entonces, conforme vayan llegando, vamos a recordarles también que vayan poniendo desde dónde se unen. De Perú, Argentina, perfecto, gracias, México, Chile, Uruguay, perfecto, buenos días, Luisa, Gabriela, Gerardo, Elsa, Alfonso, Perú, Edith, Chile, Valentina, Venezuela, Colombia, creo que tenemos bastantes países de bastante diversidad desde Latinoamérica. México otra vez, buenos días Alejandro. Ok, entonces vamos a empezar, gracias a todos por estar aquí. Recordarles, siguiente por favor, que esta guía van a poder descargarla al siguiente link que estamos compartiendo vía el chat, pero también pueden acceder a ella vía este código QR que ven en pantalla, así pueden bajarla mucho más rápido y pueden tenerla por fin en español. Entonces los invitamos a descargarla. Vamos a darles un segundito más para que puedan aprovechar el código QR en la pantalla. Hortencia de Venezuela, otra vez Perú, Paraguay, El Salvador, más países. Genial. Ahora vamos a pasar a la siguiente, por favor, vamos a contarles qué va a pasar hoy. Bueno, vamos a tener a Jenny Buster, él es director de la Iniciativa para la Transparencia y la Acción Climática, él es director de ICAT y nos va a dar unas palabras de bienvenida y nos va a explicar un poco cuál ha sido la intención de ICAT hacer accesible esta guía al público de Latinoamérica. Luego vamos a pasar a la presentación de la guía por una experta, ella es Fátima Bactiari, ella es investigadora senior de UNEP Copenhagen Climate Center y luego vamos a pasar a una experiencia de un país utilizando la guía y vamos a tener la experiencia de Bolivia gracias a Estefanía Arteaga. Siguiente, por favor. Luego vamos a tener siempre un espacio para preguntas que vamos a avisarles justo antes del espacio, así que mientras vayan avanzando las presentaciones, vayan apuntando sus preguntas para que después en la sección de preguntas puedan empezar a enviarnos. Y ahora mismo vamos a empezar con Henning, Henning Buster, director de ICAT, es doctor en Economía por la Universidad de Múnich, lidera ICAT y dirige su trabajo diario basándose en el pleno estratégico de la iniciativa. El doctor Buster cuenta con una rica y larga experiencia en cambio climático y desarrollo sostenible. Entonces, adelante, Henning, vamos a escucharte. Muchas gracias. Buenos días y buenas tardes. En este momento, si te escuchamos, pero no te vemos. Creo que tenemos que dejar de proyectar. Hay que. Ah, pero hay. El video está. Ahora. No, no, no te vemos y creo que tenemos que. Si está en pantalla, Henning, por si acaso. Sí. 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 Ok. 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 Sí, está bien. Yo no veo la proyección. Solo veo la proyección del PPT. Entonces, ¿ustedes están viendo lo mismo que yo o soy yo? ¿Pueden ver a Henning? Sí. Ok. Perfecto. Muy bien. Adelante, disculpe. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por conectarse a este cuarto webinario de la Iniciativa para la Transparencia en la Acción Climática en la Acción Climática ICAT, organizado por Libélula en conjunto con Let's Luck. Tal como mencionó Fiorella, mi nombre es Henning Busta y soy el director de la ICAT. Hoy damos comienzo a la nueva serie de webinarios enfocadas en la guía de evaluación de los impactos de desarrollo sostenible, que ha sido recientemente traducida al español. Este guía ofrece una metodología para evaluar de manera consistente e integral los impactos ambientales, sociales y económicos de las políticas y acciones climáticas. Para comenzar, me gustaría contar brevemente qué es la ICAT, para aquellos que no estén familiarizados con nuestro trabajo. La ICAT ofrece un apoyo a los países para desarrollar sus marcos de transparencia climática. Por eso, hemos elaborado un conjunto de guías para ayudar a evaluar el impacto de diferentes acciones y políticas climáticas, tanto en términos de gases de efecto invernadero, como de desarrollo sostenible o del potencial de cambio transformacional. Esta serie de 10 guías brindan un apodaje metodológico robusto que asiste a los países en su preparación para el marco reforzado de transparencia del Acuerdo de París, el ETF. El ETF tiene un alcance mayor, abarcando más que datos sobre el pasado, como los inventarios de gases de efecto invernadero. El ETF demanda una visión hacia el futuro, incluyendo requerimientos de reporte asociados a la elaboración de proyecciones junto con el seguimiento de políticas y acciones relacionadas con las NDCs. En este sentido, la serie de guías de la ICAT tiene como objetivo principal asistir al desarrollo de sistemas domésticos de transparencia para el desarrollo y el monitoreo de escenarios futuros que apoyan la planificación e implementación de políticas y acciones climáticas basadas en evidencia. Hasta ahora, las guías solo estaban disponibles en inglés, pero dada la demanda de la región de América Latina y el Caribe en el uso de las guías, hemos decidido traducir las tres guías de evaluación de impactos transversales al español. Estas tres guías son, primeramente, la guía de acción no estatal y subnacional. Segundamente, la guía de evaluación de los impactos del desarrollo sostenible. Y terceramente, la guía de evaluación sobre el cambio transformacional. Estas tres guías desempeñan un papel fundamental para el desarrollo y la implementación de NDCs sólidas. Esperamos que su traducción en español brinde un apoyo a la región en el desarrollo de robustos sistemas de MRV que potencien su capacidad y ambición climática. Los primeros tres webinarios sobre la guía de acción no estatal y subnacional fueron muy bien recibidos. Contaron con la participación de casi 90 personas. Hoy, cambiamos el foco hacia la evaluación integral del desarrollo sostenible. La evaluación de los impactos de acciones o políticas climáticas en el desarrollo sostenible no es un elemento obligatorio para los reportes internacionales. Pero, sin embargo, es un elemento clave para impulsar la acción climática y un prerequisito para implementar cambios transformacionales. Sin una buena comprensión de los impactos del desarrollo sostenible, es imposible avanzar con ambiciosas reducciones de emisiones. Este conocimiento es fundamental para integrar la acción climática dentro de la planificación nacional, lo cual, a su vez, es indispensable para movilizar las inversiones necesarias para su implementación. No hablamos aquí de co-beneficios. En primer lugar, porque una evaluación de los impactos del desarrollo sostenible debe capturar tanto los impactos positivos como los negativos. Los impactos negativos deben abordarse, ya sea evitarlos o minimizarlos. Y los beneficios deben amplificarse. Incluso, en algunos casos, los beneficios del desarrollo superan con creces los beneficios climáticos. Encontramos ejemplos de esto en los impactos sociales, que son fundamentales para avanzar en las políticas climáticas. La ICAT ahora está trabajando en el monitoreo y evaluación de las transiciones justas, que a menudo son un elemento decisivo para el desarrollo de políticas climáticas efectivas. La mejora de la calidad del aire es otro ejemplo de un beneficio local que vale la pena identificar y destacar. La ICAT publicará en breve un guía para integrar la evaluación de la contaminación del aire con el MRV climático. Con poco esfuerzo adicional, se pueden lograr importantes beneficios para la salud local a través de políticas específicas que también benefician al clima global. La implementación de las NDCs debe ir de la mano. Las prioridades domésticas de desarrollo de los países, las acciones climáticas pueden y deben promover sinergias positivas con los objetivos del desarrollo sostenible. La guía que hoy se presentará brinda herramientas metodológicas para integrar los ODS y los objetivos climáticos en un proceso de planificación unificado que permita a los países alcanzar las metas tanto del Ecuador de París como de la Agenda 2030. Antes de terminar, le quería agradecer a Libélula por la organización de este webinario y por la traducción de las guías IA-Letzlac por el acompañamiento y apoyo del proceso. Prepararse nacionalmente para el marco reforzado de transparencia, incluyendo un análisis y los datos sobre los impactos en el desarrollo sostenible, ofrece múltiples oportunidades. Por ello, espero que este ciclo de webinarios e intercambios de experiencias sea de gran utilidad. Desde la ICAT quedamos a disposición para cualquier consulta que puedan tener sobre las distintas opciones de apoyo que tenemos disponibles. Muchas gracias. Muchas gracias, Helen. Muchas gracias más bien a ustedes por hacer accesible esta guía aquí a todos nosotros que estamos en Latinoamérica. Y bueno, ahora vamos a escuchar a Fátima. Fátima nos va a explicar un poco más para qué sirve esta guía, cuáles son los beneficios, y nos va a ayudar a tener una mirada general de esta guía. Fátima, ella es investigadora principal en el Centro del Clima del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Copenhague. Su investigación se centra en el trabajo analítico para desarrollar herramientas para analizar las acciones de mitigación, metodologías, cuantificación y monetización de los co-beneficios de desarrollo sostenible de las acciones de mitigación. Además, ha realizado trabajos relevantes en el ámbito de la transparencia y la gobernanza de los actores no estatales. Fátima, muchas gracias por estar aquí con nosotros y adelante. Muchas gracias, Fiorella. Buenos días a todos, a las personas de la región de América Latina y del Caribe. Buenos días, buenas tardes a las personas que se están conectando desde Europa. Mi nombre es Fátima Bakhtiari y como Fiorella lo ha mencionado correctamente, soy investigadora principal que trabaja en el Centro del Clima del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Copenhague. He trabajado junto con otros miembros del equipo del ICAT desarrollando esta guía de evaluación de los impactos en el desarrollo sostenible de ICAT. Y estoy muy contenta el día de hoy de tener la oportunidad de estar con ustedes para darles algunos antecedentes e información de para qué sirve esta guía. Y en la sesión más detallada podemos explicar en más detalle cuáles son los diferentes objetivos y metodologías. que esta guía de evaluación de los impactos en el desarrollo sostenible les puede ofrecer. Por favor, siguiente diapositiva. Pueden mostrar mis diapositivas, por favor. Creo que no puedo ver mi presentación en la pantalla. Por favor, ¿tiene mi presentación? Ok, excelente. Muchas gracias. Si pasamos a la siguiente diapositiva, donde tenemos el resumen, primero que nada, quisiera hablarles sobre... Quisiera hablarles, bueno, como Jenny lo mencionó correctamente, el vínculo entre el marco de la transparencia bajo el Acuerdo de París y esta guía de evaluación de los impactos en el desarrollo sostenible, por qué lo estamos haciendo. Y también el rol importante que desempeña para la formulación de políticas nacionales para las NDCs y recientemente para la estrategia de largo plazo que los países tienen que empezar a desarrollar y 51 países ya han presentado esta estrategia de largo plazo para los NDCs y el reporte sobre los impactos en el desarrollo sostenible. Esta es una de las partes muy importantes. ¿Y cómo es que tenemos que comunicar estos impactos del desarrollo sostenible? Este es otro punto importante que es mucho mejor cuando estamos hablando de la transparencia. Los países tienen que tener alguna especie de marco con el cual puedan reportar de manera armonizada. Y luego vamos a escuchar sobre de qué trata este marco de la ICAT y cómo puede ayudarnos a alcanzar estas metas u objetivos. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien. El objetivo de este webinario, como les dije, es que vamos a enfocarnos en la evaluación de los tres pilares del desarrollo sostenible, como ustedes saben, los pilares ambientales, sociales y económicos. Y esto no solamente ayuda a los usuarios como responsables políticos, sino que también ayuda al sector privado en gran medida, los ayuda a elaborar evaluaciones para las acciones climáticas, mitigación climática y acciones de adaptación también. Si pasamos a la siguiente diapositiva, voy a hablarles un poco, como les dije, sobre el Acuerdo de París y su vinculación con la ambición de las NDCs y por qué utilizamos esta guía de evaluación de los impactos en el desarrollo sostenible. Para lograr esta meta de reducción de temperatura significa que se requiere que los países experimenten una transformación hacia una economía baja en carbono y desarrollo de silencia climática en todos los sectores, tanto público y privado. Algo que importa bastante es que cuando vemos las NDCs que se presentan hasta el momento representan ciertamente una mejora en la trayectoria de las emisiones globales relativas a un escenario de business as usual. La ambición colectiva que reflejan sigue siendo lejana a la consistencia con el objetivo de largo plazo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento a 1.52 grados centígrados, como ustedes han escuchado, de los resultados recientes de la COP. Sigue existiendo una brecha y tenemos que llenar esa brecha. Y una de las sugerencias para eso es elevar la ambición de las NDCs. Y por lo tanto, los países tienen que ser más transparentes en sus metas cuando presenten y envíen sus NDCs. Y una de las maneras de incrementar el nivel de ambición es mirando los impactos en el desarrollo sostenible que desempeñan roles muy críticos cuando se trata de la priorización de sus políticas de acción climática. Siguiente, por favor. Bien. En base a estos antecedentes, la evaluación de los impactos en el desarrollo sostenible es muy necesario. Cuando tenemos este ejercicio de balance, los países tienen que reportar en base a lo que han hecho, lo que están haciendo, sus datos. Así que cuando quieren hablar de sus impactos en el desarrollo sostenible, también tienen que tener datos que los sustenten relacionados con este ejercicio de inventario o de balance. Como les mencioné, para la estrategia de largo plazo, en su presentación, también tienen que ser muy claros que lo que hacen con respecto a los impactos en el desarrollo sostenible sean esbozados. Pero el marco reforzado de transparencia entrará en su fase de total implementación para el año 2024, como todos saben. Pero aún hay muchos países en desarrollo que carecen de las herramientas y de la capacidad humana institucional para evaluar de manera exhaustiva e integrar los impactos de las políticas y acciones nacionales. Por lo tanto, se deben desarrollar esfuerzos de transparencia para asegurar que, idealmente, todas las acciones de mitigación llevadas a cabo por actores estatales y no estatales se midan, informen y verifiquen de manera adecuada. Y este fue el inicio del trabajo de ICAT como una herramienta para ayudar a los países con el tema de la transparencia y brindar una metodología, una guía para que los países puedan utilizarla a fin de que puedan abordar diferentes aspectos de sus políticas relacionadas con el clima y particularmente, como van a escuchar el día de hoy, para los impactos en el desarrollo sostenible. Siguiente, por favor. Gracias. Además de lo que acabo de mencionar, una lección aprendida de la evaluación de los impactos en el desarrollo sostenible en lo que respecta a este tema es que una falta de transparencia en las contribuciones al desarrollo sostenible y los principios que respaldan las actividades de un proyecto pueden ser perjudiciales, especialmente cuando se tratan de impactos negativos. Es decir, los impactos negativos tienen que ser abordados. Como dijo Henning, aquí no estamos hablando únicamente de co-beneficios, estamos hablando de impactos que pueden ser tanto positivos como negativos. Entonces, el utilizar esta guía de evaluación de los impactos en el desarrollo sostenible los ayuda a comprender cuáles son los impactos negativos que tienen que considerar y cómo es que pueden reforzar o mejorar la política para poder abordarlos y también contabilizar y considerar los impactos negativos cuando están pensando en priorizar la acción que van a tomar y cuando van a planificar la política. Por lo tanto, documentar y registrar cómo los actores contribuyen con los objetivos y metas de desarrollo sostenible será fundamental para anticipar y avanzar su compromiso para cumplir los objetivos del acuerdo de París y de la agenda 2030 de los objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos y metas como pueden ver van de la mano. Entonces, ¿cómo comunicar los impactos en el desarrollo sostenible? ¿Cuáles son las herramientas existentes? Obviamente, el marco de desarrollo sostenible o la guía de evaluación de los impactos en el desarrollo sostenible no es la única guía que van a encontrar pero es una de las guías más exhaustivas. Yo he sido parte del equipo y nos hemos dado cuenta que uno de los puntos más importantes de esta guía o metodología es que desde el inicio los investigadores y diferentes stakeholders o partes interesadas de diferentes sectores y actores no estatales eran parte del grupo de consulta con los stakeholders. el contenido en realidad provino o provenía de personas que necesitaban este tipo de conceptos así que no fue un trabajo de arriba hacia abajo fue un trabajo de abajo hacia arriba ascendente y básicamente les brinda un marco y una guía sobre cómo hacer la evaluación de los impactos en el desarrollo sostenible de las políticas climáticas. Como les dije y han escuchado este marco de la ICAT es una guía técnica y en base a procedimientos y Genin ya habló sobre quién es el propietario de esto es un consorcio de organizaciones de la ICAT incluyendo un OPS el WRI y el Centro para el Clima de Copenhague y su alcance o su ámbito se enfoca a nivel de las políticas y a nivel de las actividades. Por favor pueden dirigirse a la siguiente diapositiva bueno Genin ya mencionó las series de guías de ICAT esta es una de las metodologías o guías transversales y la pueden encontrar en la página web de la ICAT si ustedes se dirigen a la página web de la ICAT pueden dirigirse a la parte inferior de la herramienta y van a poder encontrar la guía de evaluación de los impactos en el desarrollo sostenible junto con otras guías transversales que van a poder encontrar ahí además de otras guías relacionadas con otros sectores las pueden descargar a partir de ahí y el propósito de la metodología diría yo es que ayuda a los usuarios a evaluar todos los impactos en el desarrollo sostenible también ayuda a desarrollar estrategias efectivas para poder lograr los objetivos de desarrollo sostenible a través de un mejor entendimiento de los impactos asociados a las políticas y acciones y también apoyan la presentación transparente y consistente de los impactos del desarrollo sostenible y eficacia de las políticas yo diría que es ese resultado valioso que salió de todo ese trabajo que hicimos que uno también puede encontrar un marco de reporte o de presentación en la página web para que puedan inspirarse y saber cómo reportar presentar su evaluación siguiente por favor como les dije hay una amplia variedad de usuarios previstos que pueden beneficiarse de esta guía por ejemplo los gobiernos las personas a nivel de gobierno para evaluar el impacto esperado de la política pueden utilizar esta guía o stakeholders o partes interesados afectados por acciones y políticas como las comunidades locales la sociedad civil las organizaciones también pueden beneficiarse de esta guía agentes donantes instituciones financieras pueden evaluar el impacto del apoyo financiero provisto como por ejemplo grant subsidios préstamos para apoyar la transformación personas a nivel empresarial pueden utilizar esta guía también instituciones de investigación y las ONG también pueden utilizar la guía solamente por favor siguiente diapositiva para poder darles una visión general de cómo o cuáles son los capítulos contenidos en esta guía pueden ver que hay cinco capítulos seis capítulos en realidad creo que en este de aquí solamente muestra cinco capítulos pero espero que puedan ver seis porque son seis capítulos en mi pantalla aparecen cinco por alguna razón el primer capítulo se enfoca en lo que es la introducción los objetivos y los conceptos clave relacionados con la evaluación de los impactos el segundo capítulo la segunda parte incluye dos capítulos en realidad se enfoca en definir la evaluación por ejemplo describir la política como describir la política para evaluar y qué categorías de impacto e indicadores deberían ser evaluados la segunda parte se enfoca en el enfoque cualitativo para la evaluación de los impactos y la cuarta parte se enfoca en el enfoque cuantitativo para la evaluación de los impactos y luego la parte cinco o una de las últimas partes analiza lo que es el reporte y el monitoreo de los impactos si es que uno elige o decide monitorear el desempeño o el rendimiento de los indicadores con el transcurso del tiempo y cómo reportar los resultados y la metodología que han utilizado y luego al final cómo es que pueden lograr sinergias y lograr trade-offs entre las diferentes políticas para poder tomar una decisión y priorizar qué política o acción desean tomar en este capítulo pueden aprender sobre los diferentes métodos que tienen disponibles y que pueden utilizar para cumplir con este objetivo siguiente por favor muchas gracias aquí pueden encontrar mi correo electrónico en caso tuviesen alguna pregunta estaré más que contenta de orientarlos a través de la guía y responder a cualquier pregunta que pudiesen tener vamos a contar con Fátima en la siguiente sesión ya les daremos más detalles al final en los anuncios finales cuando terminemos este webinar pero ahora vamos a pasar con Estefanía Arteaga ella ha sido coordinadora de proyectos y vamos a escuchar de ella la experiencia de Bolivia aplicando esta guía Estefanía es candidata a un doctorado sobre cómo cerrar la brecha entre la teoría y la práctica en la adaptación al cambio climático con el fin de desarrollar estrategias que permitan planificar mejor y adaptarse eficazmente tiene experiencia previa en el diseño y seguimiento de acciones para promover el desarrollo sostenible basadas en metodologías de ICAT entonces vamos a darle la bienvenida a Estefanía muchas gracias adelante por favor Gracias Fiorella Déjame compartir mi pantalla ¿Me confirman si pueden ver la presentación? Ahora sí ¿Sí? Adelante Perfecto Bueno muchas gracias como Fiorella ha mencionado yo trabajaba en servicios ambientales es una consultoria en Bolivia que bueno tenía proyectos de cambio climático en varias ciudades de Latinoamérica y uno de nuestros proyectos ha sido el utilizar las guías de desarrollo sostenible desarrolladas por el ICAT y el approach que nosotros tomamos ha sido para monitorear objetivos de los objetivos de desarrollo sostenible en ciudades en Bolivia Entonces como les mencionaba el propósito y el alcance de nuestro proyecto era tratar de identificar basadas y siguiendo todos los pasos que la guía nos daba era identificar cómo los objetivos de desarrollo sostenible estaban siendo respondidos al resultado de un proyecto que nosotros habíamos aplicado pero al mismo tiempo también identificar si había información que las ciudades ya estaban desarrollando para responder a los objetivos de desarrollo sostenible que ellos todavía no sabían que realmente estaban generando esa información para responder a los ODS Entonces ese ha sido el principal objetivo de este proyecto y de utilizar la guía La guía la utilizamos para evaluar el progreso que tenía el proyecto de huella de ciudades que ese es el proyecto que teníamos en Sasa y queríamos ver si este proyecto había generado información que también respondía a los ODS Entonces para entender un poquito qué era el proyecto base para medir los ODS el proyecto huella de ciudades es un proyecto que se ha desarrollado en Latinoamérica Sasa desarrolló la evaluación de las huellas de carbono y huella hídrica en ciudades como pueden ver en el mapa hemos evaluado las huellas en Ecuador Perú Bolivia Brasil Colombia Bueno y con esta diversidad nosotros lo que hacíamos era generar planes de acción climática en función a los resultados de las huellas de carbono y las huellas hídricas y establecíamos objetivos y desarrollábamos proyectos para que las ciudades puedan reducir sus huellas y que también las puedan monitorear y puedan monitorear su progreso entonces el proyecto también involucró a muchas partes interesadas que eran sector privado el gobierno nacionales grupos de la sociedad civil porque el objetivo final era tener un esfuerzo colectivo para reducir las huellas y no que toda la información se centre en los gobiernos que normalmente eso es lo que pasa entonces el proyecto estaba enfocado en generar una línea base de información de emisiones pero también establecer proyectos en base a lo que los gobiernos ya habían proyectado en un futuro o ya habían tenían en su cartera de proyectos y también añadir proyectos para que ellos puedan reducir sus emisiones y mejorar su manejo de agua entonces ahí es cuando nosotros después de desarrollar el proyecto en Bolivia vimos la oportunidad de utilizar las guías del ICAT para monitorear si es que este proyecto había generado información o también había ayudado a que las ciudades puedan reportar y progresar para responder a los ODS entonces el desarrollo del proyecto con ICAT ha sido que el estudio ha tratado de identificar los impactos ambientales sociales y económicos utilizando principalmente entrevistas o siguiendo los pasos de la guía nosotros nos comunicamos otra vez con las ciudades con las que ya teníamos habíamos desarrollado los planes para hablar con ellos recolectar información y contrastarla con los indicadores de los ODS entonces principalmente lo que siguiendo la guía nosotros hemos adaptado los indicadores de los ODS y lo puedo decir como si los hubiéramos localizado es decir que creo que los ODS tienen 270 y algo subindicadores entonces siguiendo los pasos de la guía y con los principios que la guía nos daba hemos podido identificar de todo ese número de indicadores cuántos qué indicadores eran relevantes para identificar si realmente había información o era relevante a la ciudad al contexto de la ciudad entonces por eso el primer paso era adaptar estos indicadores implementar y después monitorear a nivel local después es contextualizar los subindicadores que ya he mencionado estos pasos como que están muy seguidos entonces lo que hicimos es contextualizar la información de la guía realmente nos dio harto apoyo en este aspecto porque pudimos identificar si los indicadores eran realmente relevantes si los indicadores respondían o podíamos responder ese indicador con información que ya había en las ciudades o información que teníamos del proyecto pero principalmente nos daba un marco para poder identificar cuáles sí y cuáles no y cuáles eran beneficiosos y cuáles no y al final después de hacer todo este ejercicio nos dio la base como para establecer un mecanismo de monitoreo que estaba adecuado a los procesos administrativos de los gobiernos que eso era uno de los una de las barreras que veíamos que hemos visto al hacer este este proyecto al utilizar la guía era que la data que tenían los gobiernos o estaba muy dispersada o algunas veces no estaba en el formato adecuado como para responder a uno de ese pero realmente la información estaba ahí entonces era solo era necesario tratar de hacer un intercambio de información o cambiar algunos datos y ya se podía responder a lo de ese entonces lo bueno de esto ha sido que nosotros hemos podido hacer esa esa reflexión con los procesos administrativos y con las personas que estaban a cargo de la data en los gobiernos me olvido mencionar que el proyecto lo hemos hecho en cinco ciudades y han sido en las ciudades de Bolivia que bueno La Paz El Alto Cochamamba Santa Cruz y Tarija por lo que teníamos diferentes procesos administrativos y diferentes contextos entonces ahí la guía realmente nos dio o nos ayudó a identificar los indicadores y considerando el contexto y estos procesos administrativos que eran tan diferentes entonces como los resultados de todo este ejercicio con la guía hemos podido identificar que el proyecto y alguna información que ya tenían los gobiernos respondían a 44 indicadores en total a 11 ODS hemos generado una matriz en donde los gobiernos tenían el subindicador claro la metodología para para medirlo la fuente de información de donde ellos deberían sacar la información para responder a este indicador y bueno la persona que había sido contactada pero toda esta matriz que hemos generado ha sido en función a los principios que la guía nos daba entonces lo que hemos podido identificar también es que el proyecto Huellas de Ciudades en sí ha tenido un impacto en las ciudades perdón y ha sido significativo y beneficioso porque ha logrado iniciar un proceso en las ciudades para iniciar el progreso hacia el monitoreo y evaluación de los ODS también a través de las entrevistas y los workshops que hicimos con los gobiernos hemos podido generar conocimiento o brindarles esta información por lo que los gobiernos tenían toda la información base como para empezar a localizar indirectamente estos indicadores que nosotros habíamos identificado y también comunicación porque hemos podido hablar con diferentes partes interesadas y nosotros al mismo tiempo que recolectábamos la información de ellos lo que hicimos era enseñar y también compartir todo el conocimiento que habíamos generado por lo que las partes interesadas ahora estaban familiarizadas más con los ODS y puedo decir que este ha sido uno de los resultados más gratificantes porque los gobiernos pensaban que los ODS no podían ser algo reportado por gobiernos locales ellos pensaban que los ODS es algo más nacional entonces no veían cuál sería su rol o cómo qué información ellos qué qué rol formaban en esa en reportar los ODS ¿no? Entonces bueno y el beneficio de la guía si es que todavía tengo un poco de tiempo puedo decir que definitivamente un minuto Estefanía perfecto perfecto los beneficios de la guía definitivamente nosotros hemos visto la utilidad que hay que como Fátima había mencionado brinda esa transparencia y ayuda a establecer un estándar de información como les decía teníamos cinco contextos diferentes cinco procesos administrativos diferentes pero siguiendo la guía hemos podido uniformar todos estos contextos entonces todas estas ciudades tienen una misma un mismo mecanismo de reporte que obviamente está basado en principios de transparencia y obviamente los tienen en la misma base de conocimiento y bueno es algo que lo pueden seguir utilizando y lo pueden replicar ¿no? Y bueno mencionarles que si quieren leer más acerca del caso de estudio hemos publicado el caso de estudio con ICAT eso lo pueden encontrar en el website pero lamentablemente está en inglés tal vez en un futuro lo podemos traducir pero sí bueno eso es todo de mi parte Muchas gracias Estefanía tenemos algunas preguntas sobre la experiencia de Bolivia una de ellas es ¿qué criterios tuvieron para elegir las ciudades en Bolivia? y otra pregunta también es bueno es un conjunto de preguntas ¿qué indicadores han podido identificarse y estandarizarse para todas las ciudades? ¿qué institución se ha quedado a cargo del monitoreo de esta línea de base en Bolivia? y si el proyecto tiene continuidad a la fecha si puedes responderlas quizá en breves minutos por favor Sí, claro a ver en lo de los indicadores creo que primero los criterios tuvieron las ciudades ok no había un criterio para elegir a las ciudades sino que nosotros estábamos monitoreando los resultados del proyecto Huellas de Ciudades entonces el proyecto Huellas de Ciudades ha sido solo establecido en cinco ciudades entonces esas ciudades han sido las que han sido evaluadas entonces no ha habido ningún como sorteo para ver qué ciudad se analizaba y qué ciudad quedaba afuera a Geraldine a los indicadores como mencionaba han sido 44 indicadores ahorita no puedo darte la lista de todos los indicadores pero sí están en el reporte de caso de estudio y como sí ah bueno y estos estos 44 indicadores han sido los que están establecidos para todas las ciudades entonces hemos podido identificar que en algunas ciudades algunos indicadores sí había información y en otras no entonces lo que hicimos era volver a hablar con el gobierno municipal y preguntarles y decirles y investigar cómo se podía responder a un cierto indicador y no entonces por eso hemos podido igualar y estandarizar para todas las ciudades esos 44 indicadores la institución la institución no hay una institución que se ha quedado a cargo porque esto ha sido un proyecto liderado por Sasa entonces el proyecto lamentablemente ha quedado en manos de Sasa porque el gobierno tampoco ha tenido los fondos como para darle continuidad creo que esas son todas las preguntas María nos dice y esos indicadores se suman o contribuyen al reporte nacional al momento en Bolivia no estoy familiarizada yo estoy en Australia hasta que yo vine aquí no sabía que o no sabía si el gobierno ya había establecido un monitoreo de los ODS entonces la verdad no estoy al tanto de eso pero el proyecto cuando lo hicimos al 2018 todavía no había un marco de reporte nacional entonces ok hemos compartido el enlace del reporte de Bolivia está en el chat Astrid lo ha compartido para que puedan verlo está en inglés y tenemos una pregunta Juan Manuel me parece que ya un poco que has contestado esto pero dice que según tu experiencia Estefanía hay indicadores que se pueden generalizar no importando las distinciones de las regiones sí 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 totalmente por ejemplo estoy tratando de recordar unos por ejemplo habían indicadores en pobreza que eran indicadores basados en información económica entonces esos indicadores es información que se encuentra en todos los gobiernos y se encuentra en diferentes regiones también entonces hay información base que realmente está disponible para y es esa información que los gobiernos municipales tienen solo que realmente no saben que realmente responde a los ODS ¿no? Sí Perfecto Ok muchísimas gracias disculpen pero nos hemos quedado cortos de tiempo de todas maneras vamos a compartir esta presentación vía mail les vamos a enviar un mail con toda la información y también vamos a compartir al final de esta sesión la plataforma donde pueden encontrar la grabación y las presentaciones ahora aprovechamos de mostrar en pantalla el código QR donde pueden descargar nuevamente esta guía así como el link y recordarles que la siguiente la siguiente sesión siguiente por favor nuestra siguiente reunión va a ser una sesión de profundización que será el martes que viene y luego una sesión de aprendizaje entre pares que será el subsiguiente martes tenemos dos sesiones seguidas en las siguientes semanas la sesión de profundización como Henning lo mencionó vamos a dar una explicación mucho más detallada sobre la aplicación de esta guía y luego en la del siguiente martes vamos a escuchar un poco sobre las recomendaciones y la experiencia las lecciones aprendidas de otros colegas de otros países que han aplicado esta guía entonces para poder participar en estas sesiones siguiente por favor les pedimos que puedan acceder al link que estamos compartiendo ahora vía el chat aquí van a encontrar un formulario les pedimos que por favor lo llenen y puedan ahí inscribirse vamos a poder registrarlos para la siguiente sesión así van a poder conocer a detalle de qué se trata esta guía como les comentamos al comienzo esta es una mirada general y muchas gracias a nuestros expositores a nuestras expositoras por esta explicación esta mirada general a esta guía que finalmente ha sido traducida y gracias Estefanía gracias Estefanía gracias Fátima gracias Genin y bueno les pedimos que no olviden de llenar este formulario que es importante para tomarlos en cuenta en la siguiente sesión finalmente van a aparecer dos preguntas en su pantalla estas preguntas nos van a ayudar a mejorar para nuestras siguientes sesiones si pueden marcar brevemente su evaluación sobre cómo les ha parecido esta sesión cómo evaluar este webinar y si es que ha sido relevante el contenido les vamos a dar unos segundos para ello y quizá volver a compartir ya pueden ver en el chat está nuevamente el formulario donde van a poder inscribirse a la siguiente sesión siguiente por favor y comentarles que todo esto va a estar disponible en la plataforma Let's Slack en una página que hemos diseñado para que puedan acceder a todos estos materiales de parte de iCAD Libélula y Let's Slack les damos las gracias por haber estado aquí presentes escuchando participando y nos veremos el próximo martes para que podamos conocer más de cerca esta guía muchas gracias a todos y hasta el siguiente martes gracias chau chau gracias gracias chau